La Administración Municipal Primero Aguachica llevó a cabo una jornada especial de atención integral para niños, niñas y adolescentes en el mercado público de Aguachica. Hoy nos encontramos desde el sector de la Plaza de Mercado, desde la Administración Municipal Primero Aguachica, la Oficina de Gestión Social, Secretaría de Gobierno en articulación con el Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil. Les ofrecimos a los chicos de este sector, niños, niñas y adolescentes, una jornada con atención de higiene oral, recreación, deporte, se les entregaron unos obsequios y lo más importante, se hizo promoción y prevención en contra del trabajo infantil. En la Plaza de Mercado es uno de los sectores que tenemos focalizado donde se vive y donde se puede evidenciar que hay mucho trabajo infantil. Muchos niños ejerciendo tristemente trabajo infantil. Durante la actividad, un equipo interinstitucional formado por la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Gestión Social, la Secretaría de Educación, el Departamento Administrativo de Salud de Aguachica, el INDRED y el Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil, brindó información sobre los peligros de uso de la pólvora, mecanismos de prevención y alertas tempranas para reducir el trabajo infantil. Asistieron alrededor, entre 50 y 60 niños, hay muchos que sintieron miedo de acercarse a la actividad porque parte del Comité CIETI es el bienestar familiar y una de las tareas del Comité es hacer promoción y si encontramos a los niños ejerciendo, se les hace el llamado de atención al padre de familia y se les socializa a los niños que ellos deben estar estudiando, ellos deben estar en sus casas y no deben estar ejerciendo trabajo en ningún lugar y de ninguna manera. En el lugar también hubo espacios recreativos y de salud, ya que se contó con una jornada de higiene oral a través de la unidad móvil. La Oficina de Gestión Social aprovechó la oportunidad para entregar detalles a los niños, niñas y adolescentes que asistieron a la importante actividad. Droguería pague menos la quinta, premia tu fidelidad. Este 22 de diciembre participa en el sorteo de una espectacular MotoTT 125 Enduro, todoterreno. Por compras iguales o mayores a 30 mil pesos, recibe un bono para participar y ganar en este super premio. Y por si fuera poco, también acumulas puntos. Recuerda que entre más productos adquieras, más posibilidades tendrás de ganar. Participa ya. Domicilio totalmente gratis. Servicio las 24 horas. Droguería pague menos la quinta. Es el guardián de tu salud. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.